Este día 23 de mayo recordamos el nacimiento y vida de James Gleason. Nació el 23 de mayo de 1882. Falleció el 12 de abril de 1959. James Gleason fue un actor, guionista y dramaturgo de nacionalidad estadounidense. Su nombre completo era James Austin Gleason y nació en la ciudad de Nueva York siendo sus padres Mina Crowley y William Gleason, actor teatral de repertorio en sus años escolares. Actuó en obras representadas en el periodo vacacional. Una vez licenciado inició su carrera en el teatro, al que finalmente se dedicó de manera profesional. Actuó dos años en Londres y tras su vuelta a los Estados Unidos empezó a trabajar en el cine, escribiendo guiones de comedia. También escribió varias obras teatrales, varias de las cuales se representaron en el circuito de Broadway, donde también actuó participando en dos de sus propias creaciones. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Gleason se volvió a alistar en el ejército, sirviendo hasta finales de la contienda. Su debut en el cine llegó con Poly of the Follies, de 1922, cinta protagonizada por Countdown Stamage, calvo, delgado, con una voz personal y maestro en interpretar personajes de reacción tardía. Gleason encarnó a personas duras, pero de buen corazón, ambientadas habitualmente en la ciudad de Nueva York. Escribió en colaboración La Melodía de Broadway, la segunda cinta que tuvo el Oscar a la Mejor Película, en el cual tuvo un pequeño papel. Gleason también trabajó en otros medios. En 1931 actuó con Robert Armstrong en la sitcom radiofónica Gleason en Armstrong. Entre sus actividades televisivas se incluyen varios episodios de Alfred Hitchcock Present, el drama legal de Reed Hadley, The Public Defender y la serie de American Broadcasting Company. Gleason falleció en el año de 1959 en Goodline Hills, California, enfermo de asma. Fue enterrado en el cementerio de Holly Cross en Culver City, California. Esto fue parte de la vida e historia de Gleason en el aniversario de su nacimiento, este día 23 de mayo.